El momento principal de lo que es el FNS Forum va a tener que ver con una acción que estamos desarrollando de manera colaborativa junto con la Unión Industrial, que es el Empresar y Fira. Empresar es un espacio creado ya hace muchos años por la Unión Industrial, después el presidente se va a referir a eso, que va a venir a colaborar con el foro que vamos a desarrollar durante la Fiesta Nacional del Sol para crear un momento de inspiración y de motivación para nuestros jóvenes, emprendedores, empresarios, profesionales, que en el Teatro del Bicentenario, en un marco impresionante, espectacular, como es justamente el del Teatro del Bicentenario, vamos a desarrollar sobre la tarde del 31 de octubre y la tarde del 1 de noviembre, dos espacios con charlas motivacionales que van a contar con importantes speakers. Ahí el día jueves 31 de octubre nos va a estar acompañando en primer término Fernando Montero Bologni, que es director comercial de Globan, que nos va a estar hablando de la inteligencia artificial en los procesos de transformación. En segundo término, el día jueves 31, va a estar con nosotros una conocida de los sanjuaninos, porque tiene sangre sanjuanina, pero es una destacada empresaria a nivel nacional e internacional, como es Isela Contantini. Ella nos va a estar hablando del liderazgo en tiempos de transformación. Y el día jueves va a cerrar con un gran divulgador de temas de innovación y nanotecnología, como es Garry Garabuzzi, que es uno de los fundadores de lo que es la experiencia TEDx, Río de la Plata. Él es el creador del espacio Aprender de Grandes, y nos va a estar hablando justamente de los superpoderes para aprender a innovar durante toda la vida. Garry Garabuzzi es uno de los principales streamers en temas de innovación, muy conocido por muchos de nuestros jóvenes. El día viernes, primero de noviembre, vamos a estar desarrollando actividades, iniciando con Santiago Gómez Cora. Santiago Gómez Cora es el head coach de los Puma Seven, el técnico principal de los Puma Seven. Él nos va a estar hablando de la máquina de los sueños, es decir, un momento desde cómo desde el deporte también se puede inspirar al desarrollo de la actividad innovadora en el mundo de los negocios. Vamos a tener también ahí el día viernes una sanjuanina que viene muy bien en todo lo que son temas de innovación, que es Camila Chávez, una emprendedora sanjuanina que nos va a hablar de... tiene una app que se llama Chicas App, y nos va a hablar de la innovación y la pasión en la tecnología. Y el día viernes va a cerrar también uno de los principales... actualmente uno de los principales inspiradores en temas de innovación y tecnología. Es un importante columnista de espacios como Fox o como Incovay, tiene uno de los 50 podcasts más escuchados en temas de innovación en plataformas como Spotify, que es Jonathan Lloy. Jonathan Lloy es el CEO y fundador del grupo Z Platam, y es embajador de lo que son las experiencias Disney y experiencias NASA. Él nos va a venir a hablar de innovación y diseño del futuro inspirado en el modelo de la NASA. Lo que buscamos con estos espacios justamente es desarrollar esa capacidad de emprendedores y agradecemos profundamente a la Unión Industrial de San Juan y a este espacio empresarial por haber accedido a participar de esta iniciativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.